...la bienvenida al colega y escritor Seferino Reato. Seferino, Mario Nacinó y saluda. Gracias por atendernos. No, gracias Mario a vos por llamarme. Bueno, bueno Seferino hace... Mira, nosotros somos obsesivos en estos casi 30 años que llevamos como producciones independientes poniendo programas en el aire en hacer este... en archivar nuestros órdenes. Yo creo que hace 12 años fue que te hicimos la nota o un poquito más sobre uno de los, digamos, de tus publicaciones más resonantes que era Operación Traviata, ¿no es cierto? ¿Cuándo salió? Que era obviamente el asesinato de Rucci, ¿no? La primera edición en el 2008 y después una edición completada en el 2009. Correcto. Bueno, Seferino, y ahora has encarado otro desafío y ya está en las librerías. Contanos de qué se trata, mientras nosotros vamos a poner en pantalla no solamente la tapa del libro, sino también el contexto del personaje, de qué se trata. Contanos. Perfecto. Se trata de un libro sobre el padre Carlos Mujica, que se llama precisamente Padre Mujica. Una persona muy importante en la Argentina de los 60 y 70, muy conocido, porque la televisión comenzaba y él descubrió la televisión y la televisión lo descubrió a él. Digamos, una pinta de galán de cine, muy carismático, muy simpático, apasionado, gran polemista, y composiciones muy polémicas. Entonces, era una persona que los productores de televisión y también de radio lo querían siempre. Este es un cura que, bueno, había nacido en una cuna de oro, en el patriciado porteño, y de pronto una familia antiperonista, conservadora, como él. Ahí voy a poner, me voy a tomar la licencia de ser algo autorreferencial, porque al padre Mujica lo conocen por su historia, pero vos andás corrigiendo menos, ¿cierto? El padre de Carlos Mujica, que tuvo otros hijos, se llamaba Adolfo Mujica, y fue a ser canciller de Frondizi. Sí, claro, claro. Bien. Y había sido concejal, diputado, intendente interino, era un personaje de peso en el Partido Demócrata, o sea, conservador, de la Ciudad de Buenos Aires. Además tenía un estudio jurídico importante, una persona de la clase alta, y es lo mismo que la mamá Carmen Echagüe. Así es. Antiperonista, obviamente, conservadora, que se pusieron muy contentos, padre, hijo, familia, todo cuando la Revolución Libertadora, el golpe que derrocó a Perón, él fue a festejar a la plaza con amigos como Mariano Brondón, además pertenecían al mismo círculo. Bien. Pero él después, él entra al seminario, él ya estaba en el seminario en el 55, decisión sorpresiva, porque tenía todo un futuro como abogado, le iba muy bien estudiando Derecho. ¿En el 65 entra el...? Él entra en el 52, y en el 55, cuando derrocan a Perón, él va a la plaza, todavía era conservador y muy antiperonista, más ahí porque había un enfrentamiento grande entre la iglesia y Perón, pero después se va haciendo cada vez más partidario de una opción que tomaron los curas progresistas, de la época, la opción por los pobres, y en paralelo se fue haciendo peronista. Una onda latinoamericana que fue esa, ¿no es cierto? Claro, una onda latinoamericana, que fue muy seguida acá en nuestro país, y en simultáneo, además, como tenía mucha energía, era como un asesor espiritual de los jóvenes del Colegio Nacional, ahí conoce a personas como Mario Firmenich, Carlos Ramos... ¿En el Nacional de Buenos Aires? Sí, en el Nacional de Buenos Aires, y lo lleva a varias misiones rurales, ¿no? Una de ellas en el 66, importante para la historia, al norte de Reconquista, una zona muy pobre, y ahí es el momento en donde él, más en desacuerdo con la sociedad, se manifiesta, y la idea de que a esto solo se arregla por las armas, porque él en ese momento estaba bastante cerca de la opción de la guerrilla, ¿no? Que es algo que va germinando en varios países de la región al ritmo de la influencia de los cubanos que ya estaban en el poder, especialmente Fidel Castro, Che Guevara. Y él le da aire a las guerrillas, como muchos curas progresistas, cura del sacerdote del Movimiento para el Tercer Mundo, aunque después se va desligando de esa opción, dice, bueno, yo la verdad que estoy dispuesto a que me maten, pero no a matar, hasta que en el 73, cuando ya era muy peronista, es partidario, como decía Perón, que ya había vuelto al país, había acabado de ganar las elecciones, de que los guerrilleros, especialmente Montoneros, y otro grupo importante, el Ejército Revolucionario del Pueblo, dejaran las armas. Y él ahí se enoja mucho con Montoneros, cuando precisamente Montoneros mata al secretario general de la CGT, José Ignacio Rucci. A partir de ahí, se le acabó en esa relación que tenía fuerte con los liderazgos Montoneros. Bueno, a ver, vuelvo a lo autorreferencial, para darle un poquito el background, pero, Seferino, yo lo conocí personalmente a Carlos Mujica. ¿Sabés por qué? ¿Por qué? Yo había dicho que tuvo varios hijos, adorso. Sí, claro. Uno de ellos, Miguel Mujica, en la década de 60, puso un colegio en Olasábal, entre Cuba y Obligado, que se llamaba Instituto Educativo Juan XXIII, a donde Quien Te Habla hizo toda la secundaria. Ah, mirá. Vos sabés que era un colegio laico, tenía un capellán que no era Carlos, a la sazón y de casualidad era un amigo de un primo mío, se le llamaba Carlos Cumarianos, el cura que era el capellán, pero eran simpatizantes y creo que socios, toda la familia del SIC, del San Isidro Club. Sí. Y a nosotros, martes y jueves, nos llevaban a hacer gimnasia al SIC. Y Carlos, porque creo que una de las características que vos señalás en el libro es que era muy buen jugador de fútbol, le gustaba mucho el fútbol. Sí, claro. Sí, sí, le gustaba muchísimo. Bueno. Y él, algunas tarrecitas de martes o jueves se venía a jugar al fútbol al SIC, cuando nosotros estábamos en el club. Muy pocas palabras hemos cruzado, pero además, para darte un dato de la cuestión familiar, Miguel Mujica, cuando arrancó el colegio, mirá lo que, lo recuerdo como si fuera hoy, quería crear un colegio para entrenar y educar dirigentes, ¿no es cierto? Sí. ¿Sabés lo que dijo en las primeras palabras que nos dirigió? No, ¿qué dijo? Que Miguel Mujica, ¿eh? Sí, sí, el hermano. Tienen que ser católicos, pero no catolicones. Ah, bien. Te digo, me parece que estamos hablando de mediados de la década de 60, ¿no? Porque el colegio era 64, 65, ¿no es cierto? Digo, para marcar un poco lo que era, a lo mejor, el entorno familiar, ¿no es cierto? En donde, a lo mejor, eso tuvo mucho que ver uno con otro, ¿no es cierto? Entre los hermanos. Seguramente, seguramente, el papá era conservador, pero se ve que no todos, no todos los conservadores, los hermanos lo eran tanto. Ahora, él era un tipo que, bueno, vos te acordarás mejor que yo, que nosotros, era una persona que frecuentaba mucho los medios, era muy conocido en esa época. Sí, 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 sí. Iba mucho a la televisión, claro, cuando lo asesinaron el 11 de mayo del 74, hace casi 50 años, fue una conmoción. Además, también estaba peleado con López Rega, es decir, con la derecha armada peronista. Claro que, en ese momento, cuando fue asesinado, todavía el presidente era el presidente, era el general Perón, ¿no? Así es, así es, fue un, realmente fue choqueante. Yo recuerdo que ya, con mis añitos, este, ya estaba yo acreditado en el Congreso, entre el 73 y 76, 73 y 76, estaba acreditado por el cronista comercial y noticias argentinas, y fue un, un choqueante. Ahí, también, este, hubo otras, este, muertes, ¿no? De Ortega Peña, Walsh, era, la, era un, era un clima de época, pero, la, la pregunta, que, 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 ¿quién definitivamente fue responsable de la muerte de Carlos? Mira, esa, ha habido un tironeo muy fuerte en los últimos años, según el cronerismo y el juez Norberto Charvide, que en el 2012 dictaminó algo que no es un dictamen, porque la persona acusada ya estaba muerta, y además, él no era el juez de sentencia, pero bueno, hice una declaración, según, eh, los organismos de derechos humanos, según el servidor del cronerismo, lo mató la triple A. Ajá. Pero yo cuestiono mucho esa, recordemos, recordemos para los, la gente joven que, este, nos escucha, que la triple A era la alianza argentina anticomunista, que, eh, inspirada y dirigida por José López Rega, ¿no es cierto? El brujo, claro. que era ministro de Ministro Social y, digamos, lo tenía medio controlado a Perón y a Isabel, ¿no? Claro, sí, claro, pero bueno, yo cuestiono mucho esa hipótesis, porque, para mí es una hipótesis, no es, no es, no le doy tanta entidad como, como decía Ollarvide, le dedico dos capítulos al tema, porque es una causa judicial que me interesó mucho investigar y demás, y lo hice, y cómo Ollarvide fue utilizando los testimonios, algunos testimonios los recortó, otros los anuló, hasta que encuentra una persona, testigo del asesinato, que dice, bueno, yo la verdad que, la verdad que no dije lo que, dije siempre lo contrario de lo que voy a decir, lo mató un miembro de la AAA, y da el nombre, que ya había muerto, y todos estos 37 años, dice, en el 2011, hizo esta declaración, tenía miedo, bueno, yo cuestiono bastante eso ahí, es un análisis que me gustó hacer, porque me parece que... ¿Puedo apuntar, puedo apuntar, apuntar tu tesis con algo? que hace un... bastante tiempo atrás, todavía vivía, Cafiero, abuelo, Cafiero Abuelo, lo vamos a escuchar, para que la nueva, la gente que no está al tanto lo escuche, hizo estas declaraciones en el programa, que en su momento en TN, conducía Luis Otero, lo escuchamos. Creo que sí, después del libro de Reacto, me parece que no hay duda, que fuera un momento en él. Bueno. Lo mismo pasó con el padre Mujica, el padre Mujica me dijo a mí, cuando yo era presidente de la Caja de Ahorro, en el año 74, me viene a ver una tarde y me dice, Antonio, este, ando con mucho miedo, ¿qué le pasa, padre? Nada, sé que me van a matar, pero ¿por qué lo van a matar? Pero no, no, usted lo quiere, el pueblo, usted es un amigo de todos nosotros, sí, pero los montoneros me van a matar. Juro ante Dios que esto me lo dijo el padre Mujica dos días antes que lo justiciaron. Los montoneros, ¿qué tal? Además, te nombra, te nombra a vos por el tema de Rucci, ¿no es cierto? Es claro, el libro de Rucci y muy generoso estuvo el ex senador Cafiero. La verdad que yo, yo, coloqué obviamente ese testimonio y otros porque claro, en ese momento Cafiero era el presidente de la Caja Nacional de Ahorro y Seguros y Mujica había ido para pedirle unas cosas para la villa porque él trabajaba en la villa de retiro y era un tipo muy práctico, un cura muy práctico que... Muy ejecutivo. Muy ejecutivo, iba a los... conversaba a los funcionarios, sacaba cosas y también un dinerito para la escuela, ¿no? Que eso es importante porque este es un cura práctico en ese sentido que no andaba con las limonas sino con el trabajo, la escuela, la salud de las personas que vivían en la villa. Ahora, sí, yo creo que el tema es que cuando lo matan a Mujica, la primera versión es que habían sido los montoneros precisamente porque como dice Cafiero, él andaba muy preocupado por las amenazas recibidas por parte de la cúpula de montoneros especialmente de Firmenich. ¿Y por qué? ¿El por qué? Porque estaba muy peleado, él se había enfrentado mucho con montoneros después del asesinato de Rucci porque montoneros no quería dejar las armas y por el contrario cuestionaba abiertamente a Perón. Y nada menos era un gobierno constitucional, dice, ¿no? Porque Perón, la fórmula Perón-Perón ganó con el 60%, ¿no? Y en primera vuelta, ¿eh? Sí, sí, sí. Después otros han ganado con mucho, pero en segunda vuelta. Acá en primera vuelta ganó. Sí, sí, sí. No existía la segunda vuelta. No existía la segunda vuelta. Sabía donde había en Capital, en Capital, que de la Rúa le ganó a Sánchez Sorondo. Claro. Ahora, en ese sentido, el periodista Jacobo Timerman en la tapa, en la opinión en su diario, sacó a los días después, dos días, tres días después del asesinato un artículo donde cuenta que el cura había ido a verlo para ofrecerle uno de sus artículos y le había mencionado estas amenazas de parte de Firmenich y de Roberto Quieto que era otro jefe de Montoneros. Entonces, el juez de instrucción que llevaba adelante la causa por el asesinato de Mujica, lo llamó a Timerman. Timerman ratificó todo, valientemente, diría yo, pero el juez no llamó a nadie, no llamó ni a Firmenich y nadie rápidamente cerró la causa. Es decir, que al principio el principal sospechoso había sido Montoneros. La triple A aparece después, muchos años después en el expediente. Seferino, no sigas expoliando tu propio libro. Yo lo invito, de nuevo, vamos a poner la tapa, pero yo quiero que digas esto, o sea, que me contestes o me respondas a esto. evidentemente en los últimos 20 años hubo un intento de posverdad trayendo a nuestros días esa década como decía Jorge Giacobbe padre en tantos diarios que hemos mantenido en donde los argentinos hablábamos no las cosas hablando sino a los tiros, ¿no es cierto? Da la sensación que de todos modos en estas dos décadas de alguna manera hubo también un fracaso del kirchnerismo en tratar de implantar o recordar o hacer un rival igual de todo eso. Sí, sí, yo creo que sí porque a las pruebas nos remitimos, hoy no gobiernan y gobierna digamos una fracción mayoritaria por ahora pero contraria totalmente a las ideas del kirchnerismo. Además es muy difícil esto de provocar a partir de los intereses de un grupo político el kirchnerismo que todos creamos la versión de la historia que ellos tenían la historia tiene muchas voces pero les sirvió durante años porque durante varios años gobernaron y para ellos fue muy útil este relato. te digo algo yo sigo frecuentuando el ámbito universitario en parte la colonización intelectual o como dijo a mediados de la década pasada quien fue viceministro de economía de 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 Cristina Kirchner y presidente del banco ciudad vos creo que lo vas a ubicar en su momento dijo pero públicamente por televisión perdimos la batalla militar pero estamos ganando la batalla cultural en ese campo estaba el tema si yo creo que han han invertido muchos recursos públicos de todo en esto han trabajado mucho porque porque claro ellos se han nutrido también de intelectuales periodistas funcionarios de izquierda o de izquierda o del peronismo de izquierda y a estas cosas le dan mucha importancia han copado muchas áreas del estado han trabajado para eso pero bueno al final la realidad se impuso un poco porque también fracasaron ampliamente vos lo sabés mejor que yo en el área económica y ahí bueno después se les cayó el relato total además en el relato la historia no se puede imponer así Seferino yo te agradezco que nos hayas acompañado esta tarde está en la librería ya por supuesto ¿no es cierto? si, si, si está ahí bueno la verdad que es redundante desearte éxito ¿cuántas publicaciones tenés? yo estuve viendo el listado ya tenés la verdad que es una carrera no solamente en el periodismo sino también como escritor ¿cuántas publicaciones tenés? ¿cuántos libros tenés? yo no los conté la verdad pero creo que nueve o diez una decena iba a decir exactamente una decena pero no tengo la cifra exacta bueno Padre Mujica está en las librerías y nada más ni nada menos que la tapa del libro y la cara del Padre Mujica así que va a ser fácilmente identificable Seferino te agradecemos muchísimo que nos has acompañado esta tarde gracias Mario siempre sos un maestro no por favor al contrario abrazo un gran abrazo ahí estaba el colega y escritor exitoso porque es más Seferino Reato